He visto que en el amor no has tenido suerte Y que te cuesta confiar He visto que enamoras a hombres diferentes Pero ninguno me pudo reemplazar Sé que aún duermes con la luz prendida ¿Por qué le temes a la oscuridad? Y cuando sales con tus amigas Hablar de mí no lo puedes evitar Mientes y me dices Que olvidaste cuando éramos felices Nadie te va mal como yo lo hice Te haces la fuerte y no has borrado cicatrices Dime la verdad ¿Ahora quién te abre la puerta? Cuando sientes soledad Dime quién Dime quién Y en tu intimidad Buscas una respuesta Pero cuando el amor se va Se quedan las heridas Me ha pasado tiempo y te deseo suerte Aunque no me creas ya no quiero verte Yo también pensaba que era para siempre Pero con alcohol te saqué de mi mente Mientes cuando dices Que arreglar lo de nosotros Que arreglar lo de nosotros nunca quise Tú supieras todo lo que por ti hice Pero a la mierda eso fue lo que prometiste Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad ¿Ahora quién te abre la puerta? Cuando sientes soledad Dime quién Dime quién En tu intimidad Buscas una respuesta Pero cuando el amor se va Se quedan las heridas Sé que te sientes sola Y no confías en nadie Y mientras pasan las horas Más te duelen los detalles Esos errores del pasado se fragmentaron Todo se fue a la mierda Cuando te engañaron Y a ti me entregué Sin saber que Tenías una deuda y la pagué ¿Quién te va a decir Te amo como yo la hacía? Cantarte canciones sin poesía En todos mis planes te incluía Sin saber que me oías Dime la verdad ¿Ahora quién te abre la puerta? Cuando sientes soledad Dime quién Dime quién En tu intimidad Buscas una respuesta Pero cuando el amor se va Se quedan las heridas ¡Suscríbete!